Sucesos que marcan la noticia a cada minuto, llevadas a su pantalla con un análisis diferente. Uno de los tantos casos de violencia que se viven en nuestro país. Periodistas especializados en su fuente y con experiencias vividas cada semana. Fue el trabajo periodístico de nuestro compañero. Los periodistas, viernes 17 horas, sábado 5, 30 horas y domingo 5 horas por TN23. Las noticias y reportajes que muestran la cruda verdad las encuentra en primer impacto. Se estrelló un avión con 62 personas a bordo en una zona residencial de Brasil. Un espacio informativo que sorprende en cada emisión a la Unión Americana y países de habla hispana. Primer impacto con todo lo noticioso, controversial y sorprendente. Sábados 2 de la mañana por TN23. Los temas que marcan la semana en América Latina y el mundo cobran relevancia en Foro Interamericano de la Voz de América. Las encuestas en promedio muestran una carrera por la Casa Blanca muy ajustada. Durante 30 minutos, Gonzalo Abarca junto a expertos analizan y debaten sobre las diferentes aristas del acontecer político, social y económico. Foro Interamericano, sábados 8.30 AM por TN23. Soñaba con un nuevo despertar junto a su esposo y su hija. Testimonios, tragedias, personajes que cuentan su historia a través de la televisión. Solo sé que le dispararon, le encontré a un muerto y me cambió. Una crónica diferente cada fin de semana con protagonistas que marcan un precedente en la sociedad. Usted estará detenida mientras verificamos sus documentos. Crónicas, sábados a las 9 de la mañana y domingos a las 7 de la mañana. Conozca lo más destacado del mundo del entretenimiento y el espectáculo con el peculiar toque de El Gordo y la Flaca. Con el divorcio ayer. Pero ya eso se sabía, Lili. No, eso no se sabía. Claro que sí. Un programa que nos muestra lo más destacado del mundo de los famosos. Todos los sábados a las 10 de la mañana y domingos a las 6 de la mañana. Expedientes. Trae para usted cada semana una investigación periodística. Vamos a ir a verificar si esto es cierto. Un equipo de profesionales profundiza las historias, denuncias y casos que marcan la realidad nacional. No hay crimen perfecto. Esa es una mala investigación. ¿Conoce usted la verdad? Expedientes. Sábado 12 horas, domingos 12 y 22 horas en TN23 Todo Noticias. Vamos al punto. El experimentado periodista y presentador Jorge Ramos nos traslada temas políticos y sociales de interés a través de Al Punto. Bill Gates ha decidido donar casi todo su dinero antes de morir. Un aporte semanal para la comunidad hispana que nos muestra panoramas importantes sobre situaciones trascendentes. Al Punto. Todos los sábados y domingos por TN23 a las 13 horas. Bienvenidos a Aquí y Ahora. Historias de la vida real, temas controversiales, las operaciones de narcotraficantes y su forma de vivir. Todo contado desde otra perspectiva. Investigó los hechos y nos cuenta un episodio de tensión en la selva. Una producción de la cadena Univisión. De la mano de Ilia Calderón. Aquí y Ahora. Todos los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Siempre hay buenas noticias que contar. Iniciativas de corazones bondadosos. Ideas que revolucionan nuestra humanidad y que se convierten en ventanas de oportunidad para que todos ayudemos. Cada fin de semana presentamos Una Mano por Guate. Un programa creado para compartir las buenas acciones y replicarlas dando una mano. Sábados y domingos a las 3 de la tarde por TN23. Las tendencias en las redes sociales llegan a nuestra pantalla. Videos graciosos, impactantes, imágenes insólitas y a veces difíciles de creer. Uno se casa y pues trata de crear momentos especiales y brindarle un poco de show a los invitados. Vealos junto a Ivete Rosales cada fin de semana. TN23 con lo más trending continúa con muchísima información. Sábados y domingos a las 3 y media de la tarde. Lo más trending. Algo está pasando también el fin de semana. El sábado y domingo nuestro equipo de periodistas está listo para llevarle las noticias de última hora. Sucesos, deportes, farándula y mucho más. Los reportes, el análisis y la información de Guatemala y el mundo. Lo encuentra en TN23 fin de semana. En directo los sábados y domingos a las 16 horas por TN23. TN23 en el suroccidente es un noticiero distinto. Acá conocemos las noticias de esta región de nuestro país. La información más relevante de San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán, Retauleu, Xuchitepeques y Escuintla. La puedes conocer en el noticiero TN23 en el suroccidente. Cada sábado a las 19 horas y domingo a las 10.30 de la mañana por su canal de las noticias. La música es el lenguaje universal. Esta forma de expresión nos invita a sentirnos y pasarla bien. Los sábados por la noche, Regan Rodríguez y Luis García nos informan sobre las novedades en el mundo de la farándula. Y nos presentan los éxitos de moda, así como la música para recordar. A las 19.30 horas de cada sábado, tú eres nuestro invitado especial. Y el reprise los domingos a las 10 de la mañana por TN23. Lo dejan todo atrás, buscan un nuevo comienzo, pero para alcanzarlo deben atravesar muchos obstáculos. El precio es alto y algunos lo pagan con su vida. Al sur de la frontera, vivencias de los migrantes, cambios en leyes migratorias y todo lo concerniente a este fenómeno que sigue creciendo en el continente. Al sur de la frontera, sábados y domingos a las 21 horas por TN23. Las victorias y las derrotas son analizadas por expertos del fútbol. Hay algo ahí que tenemos que dilucidar, vamos a ir al resumen de este partido. Desde la previa hasta los resultados a veces sorpresivos. En el segundo recompuso con los cambios, pero ahora se ve un poquito más de presencia, sobre todo en la zona ofensiva. Todas las jugadas, los amistosos y los torneos de fútbol de Guatemala y el resto del mundo los encuentra en línea de 5, el sábado a las 22 horas y domingo a las 23 horas por TN23. Acontecimientos políticos y sociales que marcan la historia alrededor del mundo y que tienen su impacto en la actualidad. Para concretar un acuerdo de cese al fuego y liberación de rehenes. El mundo al día, periodistas comprometidos en Estados Unidos y América Latina que te informan de una manera clara y en el momento que ocurre la noticia. El mundo al día, domingos 8 a.m. por TN23. TN23 le lleva la palabra de Dios hasta la comunidad de su hogar. Yo soy el pan de la vida, este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Es justo y necesario darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar recibe oh Dios las súplicas que te hemos dirigido. Reciba el sacramento de la Eucaristía cada domingo a las 8.30 de la mañana. TN23, Todo Noticias. Reportajes de actualidad con una visión 360. Consideran que el sistema de educación superior va en una dirección equivocada. Historias de Estados Unidos y Latinoamérica en la revista semanal de La Voz de América. Un enfoque en las soluciones a los desafíos cotidianos, los temas que impactan el día a día con nombre y apellido. Este es Visión 360, quédense con nosotros. El domingo a las 9 de la mañana por TN23. El mundo está lleno de información. En Apuntes del Mundo le presentamos lo más importante e impactante. Ha causado sorpresa la llegada de un submarino ruso. El análisis de los eventos que marcan la historia. Lo que fueron amenazas se convirtió en una realidad. El lugar para entender lo que está pasando. Adiós al puesto que ha tenido. Apuntes del Mundo con Andrés Estrada. Este domingo a las 19 horas por TN23. TIAGO